quiero dar las gracias públicamente a mundo deportivo por hacerme la vida más fácil con el análisis de portadas de hoy gracias por tanto y perdón por tan poco que tal familia como estáis que grandes mi gente de mundo deportivo amigos ya íntimos del canal hay días que hacen unas portadas que es que es de verdad yo repito que las hacen y cuando las están haciendo dicen paraquillo barrios yo es que estoy convencido de que ya es así tenemos esa relación tan estrecha tan de confianza ellos han dicho a ver en el parón fifa el tema de las portadas está un poco canino habrá que levantar aquí un poquito y han dicho hace esta portada como tomar por saco seguro ya lo verás que aquí yo barrios le va a saber dar un uso y aquí estoy yo para darle el uso que se merece a la extraordinaria excelsa fantástica imponente maravillosa bellísima espectacular portada de mundo deportivo luego vamos con esa portada porque tenemos muchas cosas de que hablar la verdad es que viene cargadito el tema con las portadas hoy antes quiero que veáis una noticia que quizá no es la noticia del año pero que es una noticia que yo pues considero que tiene su relevancia y que por supuesto no encontráis en las portadas del día aquí la tenéis se publicó ayer la lista forbes y nos dicen el real madrid es el equipo de fútbol más valioso del mundo y el undécimo entre los 50 clubes de todas las disciplinas deportivas la nfl sigue siendo la liga más dominante económicamente pero no es el deporte cuyo valor crece más rápido a mí esto me parece súper súper importante porque el real madrid no hace demasiados años no hace demasiados años estaba a años luz con años luz estaba lejos de poder dejar atrás al manchester united por ejemplo y que ahora el real madrid sea el club más valioso del mundo con bastante distancia respecto al segundo y que esté colándose entre grandísimos clubes grandísimas entidades de la nfl de la nba etcétera etcétera pues yo considero que es una buena noticia que habla muy bien de la gestión que se está llevando a cabo por parte de florentino pérez y que como os he dicho antes no es a lo mejor una noticia de portada sí que es una noticia que debería tener una pequeña reseña en las portadas al menos de la prensa madrileña porque está hablando del buen hacer de un club como el real madrid y no es tontería que te que te coja la lista forbes después del típico análisis que hacen ellos con todos los valores crecimiento etcétera y te nombran el club más valioso del mundo porque además no es una opinión no es que hayan votado periodistas no no la lista forbes se basa en temas estadísticos financieros tal o sea que es para estar satisfechos en ese sentido portadas de la prensa madrileña diario as casting por el 3 la recuperación de fernand mendí abre aún más las opciones de carlo ancelotti empieza la competencia con fran garcía camavinga david zalabá y nacho alternativas alfonso davis en el horizonte para 2024 abajo el día de la min llamal el culé y nico williams apuntan a titulares ante chipre admitiría la querella contra rubiales la audiencia pide los vídeos en tenis jokovic agranda su leyenda en nueva york igual al récord de 24 gran slam y en la vuelta a españa curs al diario as sueñó con conquistar la vuelta el mayor rojo da mucha fuerza ya por último en baloncesto lebron james recluta a las figuras de la nba para los juegos de parís y en el diario marca puro fútbol un niño y un balón lleno total en granada con una selección que vuelve a enganchar tras el 1-7 y la erupción del prodigio la min llamal chipre en el camino hacia la eurocopa de la fuente dice respeto la decisión de rubiales jugó la sub 21 en el día de ayer ganó 1-0 a escocia turrientes derribó el muro escocés resumen el diario marca arriba silvero gomar lozano alemany abucair 10 empieza la carrera sucesoria consumada la división de ruiz rubiales ya hay futuribles para la presidencia a la derecha jokovic alcanza los 24 gran slam el serbio se corona en nueva york e igual al récord de margaret eben poel dice son los verdaderos campeones responden con batalla y contraataques entrevista marca al ciclista 100 días sin karim benzema el real madrid sin 9 y sin mbappé extraña francés y el atlético 2024 empieza ya las renovaciones de simeone y coque son prioritarias lo visteis ayer en el canal lo de alemany por desgracia no era ninguna broma suena mateo alemany el señor padre mani para presidir la federación española de fútbol si eso llega a suceder porque además ya lo sabéis según según cuentan diversos medios de comunicación es una apuesta de javier tebas es decir javier tebas quiere controlar absolutamente todo en el fútbol español y pondría a un ex del barça en la en la federación si eso sucede si finalmente mateo alemany acaba como presidente de la federación pues lo que sería ahora de colgar las botitas poner cerrar las llaves de cerrar con llave el santiago bernabéu e irnos a otra parte irnos a otra parte llega a ser liga portuguesa liga francesa liga inglesa liga de moldavia irnos de aquí no tendría sentido seguir jugando en el fútbol español y luego en la portada del diario asa pues aparece es verdad que un poco es raro no porque aparece de aquella manera perfil muy bajo medio silencioso el nombre de alfonso davis que claro de concretarse un fichaje así sería ya un grandísimo refuerzo para la próxima temporada pero bueno entiendo que aquí el diario asa por primera vez y se agradece la verdad pues quiere ir con cuidado y quiere ir pues pindoritas soltando pindoritas y no venga a bombo y platillo alfonso davis el 11 12 de septiembre que acabamos de terminar un mercado de fichajes entonces por esa parte lo agradezco ahora bien el gran madrid tiene que fichar laterales la próxima temporada porque carvajal ha empezado muy bien en la derecha pero tiene una edad y necesitamos o bien un recambio de garantías o bien una persona que le pueda disputar el puesto y luego en la izquierda el problema de la portada al diario asa es que la mayoría de nombres que salen son parches son alternativas como dice el diario as camavinga la intención del club la intención del propio carlo ancha lópez que no vuelva a jugar nunca en la banda izquierda tiene que haber pues una lesión grave de mandí una lesión grave de frank garcía que nacho tenga que ocupar centro de la defaga tal para que camavinga se vaya a la banda izquierda luego el propio nacho él está para jugar en el centro de defensa que en un momento dado puede ir a una de las bandas porque hay bajas en el equipo pues podrá ser no pero que en el real madrid no quieren tirar de parches porque la banda izquierda en realidad está bien cubierta fernand mendí te puede gustar más o menos frank garcía te puede gustar más o menos pero son jugadores especialistas y están ahí para ocupar esa demarcación veremos contra la real sociedad y contra la unión berlín qué decisión toma carlo ancherotti yo sigo diciendo lo que frank garcía quitando el partido contra el getafe en el que se le vio algo nervioso para mí está cumpliendo para mí está dejando buenas sensaciones pero fernand mendí es el típico jugador ya veterano muy 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 de la confianza de carlo ancherotti así que no sería extraño verlo en el equipo o en el once titular una vez haya recuperado de su lesión y luego repito el tema de alfonso débil desde luego que si te pones a pensar en un lateral izquierdo para reforzar el real madrid de los primeros tres nombres que sacas uno es el de alfonso débil es un proyectazo de manual un lateral con un recorrido brutal típico además futbolista moderno como digo yo con un con un físico espectacular con un trabajo con un ida y vuelta bastante interesante para su demarcación porque es un real madrid el que exige que un lateral funciona así es decir hay equipos con un ecosistema en el que el lateral tiene menos recorrido en el que el lateral es más ofensivo en el que por ejemplo hay tres centrales y el lateral puede estar más suelto el real madrid necesita un necesita laterales que tengan transición ofensiva transición defensiva que sean muy ofensivos pero que sepan correr hacia atrás el lateral en el real madrid no es fácil no es fácil porque además ya lo sabéis típico equipo que defiende a 50 metros de la portería casi siempre típico equipo que se apoya mucho en los laterales para generar superioridades y para atacar lo vimos con marcelo lo vimos con roberto carlos tal entonces bueno pues veremos a mí lo de alfonso débil desde luego que a priori me parecería de manual no habría que ver las condiciones pero estamos en septiembre queda mucho ya lo veremos dentro de unos meses portadas de la prensa catalana diario sport no pares la min la selección española se mide a la chipriota en granada para seguir sumando puntos para clasificarse para la eurocopa la min llamar volverá a tener una oportunidad de brillar con la roja tras su histórico debutante georgia arriba rubiales insiste el beso a jenny fue como el que le puedo dar a mis hijas abajo quieren blindar a frankie de jon hasta 2028 y también adecua su salario el tema es que quieren adecuar su salario lo demás es secundario jokovic logra su 24º gran slam tras ganar el us open y en baloncesto barça 104 girona 92 el barça finalista de la liga catalana y el mundo deportivo cláusulas barça el catalán del leipzig daniel olmo y el portugués del city bernardo silva renovaron dejando una vía de escape azulgrana ambos fijaron un precio asequible para salir de sus clubs que ronda los 60 millones de euros arriba la min llama a la punta titular en el españa chipre de esta noche abajo un juez admite a trámite la querella contra luis rubiales verbo que te dice que el móvil de jenny fue hackeado por orden del expresidente jokovic levanta su gran slam 24 y ya por último el francés polpo a da positivo por testosterona en un control antidopaje vaya carrera de este chico la verdad menudo bala esquivo el rey madrid en su momento y sobre la noticia esta de las cláusulas aquí tenéis lo que dice mundo deportivo bernardo silva y danielmo tienen cláusulas pero barça pusieron en sus nuevos contratos precios fijos pensando en el fútbol club barcelona el uso amplió un año más hasta 2026 pero se puso 50 millones de libras de cláusula algo que antes no tenía en el caso del extremo de tarraza renovó hasta 2027 pero fijándose un precio de 60 millones de euros es que claro vamos a ver vamos a ver vamos a ver porque es que esto es divertidísimo es divertido no es divertido no lo parece a mí me parece divertidísimo es decir para empezar habría que ver si son legales el tema de las cláusulas en alemania y en inglaterra porque no en todos los sitios es legal el tema de poner una cláusula de rescisión a un jugador pero bueno imagínate que son legales que al final es lo de menos imagínate que son legales no llega danielmo ahí con el leizig oye mira que voy a renovar vale venga lo negociamos tal hasta 2027 parece bien hasta 2027 nos parece fantástico te subimos el suelo me subís el suelo para adelante no sé qué vas a ser la estrella del equipo la estrella la constelación entera pues sí claro venga para adelante quiere una cláusula pro barça como quiero una cláusula pro barça quiero que en el contrato además pongan cláusula pro barça o pro fcb que estás diciendo que quiero ir al barça y para que renuevas porque es trampa como es una trampa tú no lo sabías pero es trampa yo quiero renovar quiero renovar pero para ir al barça estoy cedido por el barça que dice estoy cedido por el barça de eso danielmo y bernardo silva que lleva tres o cuatro años ya jugando el barça porque ya lo sabéis viendo las portadas y tal él sí que está cedido en el manchester city de hecho este año no ha podido salir de sucesión no de sucesión no de su espacio cesión del fútbol del manchester city pues porque al barça no le encajaba económicamente pero si no estaría aquí porque para eso está cedido y ha renovado un añito más pero se ha puesto una cláusula pro barça pro barça de esto que le dijo guardiola bernardo hoy te quiero por banda derecha me interesa para generar superioridad en esa banda sí sí lo que tú quieras pep pero yo soy el barça como que tengo una cláusula pro barça que dices ahora que tengo una cláusula pro barça como quieres que te lo diga en portugués pues te lo digo en portugués porque es mi idioma pero que 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 y se pusieron a gritar claro guardiola no sabía ni lo que estaba diciendo y luego apareció halen enfadado y cuando halen está enfadado es como cuando tu madre está con la zapatilla en la mano ya sabes que va a pasar algo yo de verdad estas cosas queridos amigos del mundo deportivo o sea lo de reírse de la gente ya ya hemos visto que se os da bien para antes o sea si veis una sitcom yo lo celebro producto media set 100% me parece de coña marinera pero hombre joder curraros un poco más las noticias pero tú te crees de verdad tú te crees de verdad que clubes como manchester city o rb live que de hecho a día de hoy son clubes que están bien gestionados que venden caro y que no son precisamente el típico club al que tú le vas a poder engañar con cuatro frases absurdas tú te crees que estos dos clubes van a renovar a dos de sus estrellas uno bernardo silva otro daniel bo por índene una cláusula absolutamente es cualidad para que se puedan ir al barça porque además claro el mundo deportivo te lo camufla de tal manera que yo me parto los santísimos remores no son cláusulas pro barça no no son si esto es real que lo dudo mucho si esto fuera real son cláusulas que puede pagar cualquier club antes que el barça 50 millones por daniel mo que a mí no es el jugador que más me fascine del mundo pero es un muy buen futbolista y tú me dices nada 50 60 millones como mucho daniel mo 60 millones como daniel mo el psg te lo paga el manchester city te lo paga el liverpool te lo paga el manchester united te lo paga el real madrid te lo paga el newcastle te lo paga el bayern te lo paga y de hecho sería fácil el típico producto bayern que le quitan los demás clubes tal el barça sería el último en poder pagar y luego la ficha del jugador entonces yo repito a mí estas cosas de verdad que le contéis estas milongas a los culés y que luego vengan culés aquí los trolls a meterse conmigo cuando este tipo de vídeos es una caricatura de la prensa y de los que me estoy mofando es de los periodistas y no del fútbol club barzona pues me llama mucha atención chico vete a reírte de mundo deportivo vete a criticar a mundo deportivo que te está diciendo que hay un jugador del city y otro jugador del leipzig que se han puesto una cláusula pro barça para poder ir al barça después de renovar es decir que han renovado para irse al barça pero eso en qué cabeza entra es como cuando al real madrid cuando al madridismo le dijeron no no es que mbappé es que mbappé en 2022 renomó en 2020 hasta 2000 no sé cuánto pero con una cláusula que le iba a permitir irse al real madrid porque claro que es mentira claro que es mentira un jugador no renueva con un equipo pensando en que se va a ir inmediatamente a otro no para eso lo renuevas obviamente para eso no renuevas no es que bernardo silva sabía que no iba a poder ir al barça este año entonces renovó pero sabiendo que va a ir el año que viene pero que no que no y dani olmo no dani olmo es el típico jugador además de manual que seguro que ya ha tenido ofertas para poder salir de allí si no ha salido es porque no ha querido de momento y porque tiene una muy buena ficha que es lo que no te cuenta mundo deportivo a día de hoy el fútbol club barcelona no puede asumir ni la ficha de bernardo silva ni la de dani olmo porque aquí hay que conocer un poquito la industria del fútbol la gente piensa que dani olmo es revelaicic es revelaicic es el valladolid y no es el valladolid es revelaicic es un club con un poder económico importante que le paga buenos salarios a sus jugadores que económicamente viven todos ellos muy bien y que el barça repito en este preciso momento de su historia no puede igualar el salario que le están pagando a dani olmo pero te dice el mundo deportivo que el life que es tonto y el manchester city que también es tonto han renovado a sus jugadores poniéndoles cláusulas para que vayan al barça porque como son tontos todos son tontos y el barça es listo pero mientras todos son tontos y el barça es listo el barça que es el listo ha tenido que fichar a jugadores a cueste cero y mendigar una cláusula de 8 millones de euros de oriel romeu para que pudiera venir del gerona el barça es el listo pero parece más tonto gracias por acompañarme nos vemos el siguiente